De inmediato los invito a conocer detalles de lo que ha sido la instalación de una de las mejores herramientas de equipos de trabajo, de consolidación, de colaboración. Vámonos de inmediato a ver lo que ocurrió en horas de la noche y lo que sigue pasando ahora en el Palacio de Miraflores y en los diferentes puestos de comando en las regiones y los municipios del país. El jefe de Estado estuvo al frente de estas comunicaciones. ¿Con quién? Bueno, con su equipo de vicepresidentes, con las autoridades de todo lo que tiene que ver con servicios públicos, atendiendo el sistema de las lluvias. Vamos a ver imágenes que hacen un recuento justamente de lo que fue la reunión del día de ayer y lo que sigue ocurriendo a esta hora no solamente en Caracas, repetimos, sino en cada uno de los 23 estados y los 335 municipios del país. El dignatario venezolano exhortó a cada una de las personas que integran su equipo, que conforman esta llave, a exaltar cada una de las bondades humanistas de la revolución bolivariana, en la protección del pueblo, limpieza de quebrada, en la atención a las personas que se han visto afectadas, en todo lo que ha sido, lamentablemente, el deterioro de las vías que están obstruidas por algunos árboles. Y además de eso, le ha indicado de forma prudente a las instancias del INAMET y de otros integrantes del sistema de protección de riesgo, de alerta temprana, a trabajar incansablemente para darle al Estado venezolano las mayores garantías y al pueblo la protección integral ante esta emergencia por las lluvias. Se ha desatado, recuerden ustedes que hay tres huracanes en el Caribe, uno de ellos Ian, ya en las costas estadounidenses, haciendo estragos y esos coletazos lo siente Venezuela. Importante todo esto lo que indica el desarrollo de la colaboración, la herramienta estratégica, el camino trazado hacia el futuro. Bueno, tenemos varias llamadas telefónicas a esta hora para conocer detalles con cada uno de los gobernadores de los estados que se han visto más afectados. Tenemos a Jason Guzmán, gobernador del Estado Mérida, al hilo telefónico, gobernador, los saludamos, feliz tarde, un gran abrazo para todo el pueblo merideño que ha vivido momentos difíciles, no solamente este año, sino 2020, 2021, y bueno, usted ha estado al frente de esas labores, ahora titular de la gobernación. Cuéntenos en las últimas horas cómo ha estado el tema de las precipitaciones, alguna emergencia que se haya tenido que solventar y el balance que puede hacer a esta hora. Bueno, Barry, saludo a ti, a toda Venezuela, a esta hora de la tarde, ya nosotros hemos ido avanzando en la tensión de lo que ha sido esta nueva situación de emergencia, producto de las fuertes lluvias que han caído sobre nuestro estado, prácticamente la onda tropical número 39, 40 y 41, las ondas tropicales que han venido afectando la zona del páramo de Mérida, fundamentalmente en la parroquia Cacute y en Mucurubá, donde tuvimos un tramo como aproximadamente de 10 kilómetros de deslizamientos de material rocoso, de desprendimientos de algunas zonas de la vía y la crecida de unas quebradas que, bueno, generaron el cierre temporal del paso del tránsito vehicular, sobre todo en esta importante arteria vial de la carretera trasandina, porque es por donde transitan alimentos, producción de los Andes venezolanos, hacia los mercados de la capital. Desde el día de ayer cerramos preventivamente el paso, activamos maquinaria tipo jumbo, pilotes, retroexcavadores, minishower, camiones, de manera conjunta con las comunidades, con el equipo de protección civil y bomberos de medio, estuvimos trabajando a altas horas de la noche, hasta que la lluvia nos obligó a retroceder en el trabajo, para tomar previsiones y evitar daños materiales y humanos. Esta mañana se retomaron los trabajos, aspiramos en la tarde de hoy reactivar el paso y el tránsito vehicular por la zona. Hemos avanzado una barbaridad, puedo decir, ya ahora estamos concentrados en dos focos de deslizamiento, allí en el Páramo. De igual manera, en la vía hacia el eje Panamericano, por el área del Vigía, ya la zona más caliente de Medias, cerca del sur del lago de Maracaibo, allí también tuvimos deslizamientos y la crecida del Caño Blanco. Los equipos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas estuvieron en el sitio, junto con Barrio Tricolor, y la maquinaria logró despejar ayer mismo el paso. De igual forma, en el municipio de Campo Elías, en la vía hacia Jají, tuvimos fuertes deslizamientos que trancaron la vía. El equipo de la alcaldía del municipio de Campo Elías ha estado al frente de los trabajos y nosotros nos vimos en obligación, junto con la SODI, de convocar al Comité Estadal de Riesgos para tomar algunas decisiones. En cuanto a las medidas preventivas, hemos convocado alcaldes de todos los municipios para que iniciemos un plan de mantenimiento preventivo de los caños, ríos, quebradas, pero también de hacerle mantenimiento a los drenajes, a las aguas lluviales, a todo lo que tenga que ver con el tránsito de las aguas de lluvia, porque en algunos casos ha sido precisamente la falta de mantenimiento de las cunetas o de alcantarillados que ha generado daño en nuestro estado. Por ahora, pues nosotros seguimos atendiendo la situación de emergencia, tenemos 11 familias afectadas en sus viviendas, en el municipio Arzobispo Chacón, en la parroquia Capurí también tuvimos tres viviendas afectadas. Hemos estado atendiendo una sola temporada de lluvia. Elmería no ha dejado de llover desde el mes de abril y la saturación de nuestros suelos, bueno, está sobrecargada. La capacidad de recibir agua en todo el sistema montañoso está al máximo. Por eso nosotros hemos llamado a nuestra comunidad, al pueblo, a estar atentos, alertas y pendientes. A esta hora del día no está lloviendo en medio. Se prevé que para horas de la tarde nuevamente haya lluvias. La zona de convergencia intertropical de los Andes ha sido pronosticada como una zona de lluvia para el día de hoy. Esperemos que el paso de esta onda tropical ya nos garantice después del día de hoy el retorno de la calma y de la tranquilidad. Y le agradecemos especialmente al presidente Nicolás Maduro y a la vicepresidenta Adelcy Rodríguez por todo el apoyo que nos han brindado para atender las emergencias. Y digo esto porque, por ejemplo, el Ministerio de Alimentación ha atendido de manera inmediata, por orden del presidente, las familias afectadas con el tema de la alimentación. La ministra de Salud dio la orden de colocar vacunación. Ayer mismo se comenzaron las jornadas de vacunación de toxoide, antigripal y COVID. Eso ha sido muy bien recibido por las comunidades, sobre todo las que han sido afectadas por las lluvias. Y bueno, yo asumo que con lo que ha venido haciendo el gobierno nacional, le ha dado mucho alivio, mucha tranquilidad, seguridad y certeza al pueblo. En medio de las circunstancias de emergencia, cuentan con el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, para poder sortear esta dificultad. Gobernador, finalmente me gustaría un balance acerca de las precipitaciones, lo que ha generado en materia de producción. Sabemos muy bien que su entidad produce bastante, sobre todo en temas agrícolas. Usted ha dicho que la temporada se ha extendido de lluvia desde abril. ¿Cómo ha afectado esto el tema productivo? ¿Y cómo ha sido el acompañamiento del gobierno regional, del gobierno nacional para estos productores? Y también aquellas familias que lamentablemente por las abnegaciones han perdido algún tipo de enseres, los riesgos, las viviendas en situación de riesgo. ¿Cómo se ha salvado la vida del pueblo merideño con la prevención? Bueno, para ponerlo en términos generales, hemos tenido cerca de 35 mil hectáreas de áreas productivas afectadas por las lluvias. Esto en gran parte en la zona sur del lago, una parte en la zona de los pueblos del sur de Mérida, y otra hacia el páramo merideño. Este año con menor incidencia hacia Almocotíes, pero sí hemos tenido cerca de 35 mil hectáreas de tierras afectadas por las lluvias. En total en el acumulado desde el mes de abril hasta ahora, tenemos 911 familias que han sido afectadas por las lluvias, de las cuales en afectaciones de viviendas tenemos 311 familias. Y de esas 311 hasta ahora, 65 son pérdidas totales. Hemos ido activando en lo que llaman los refugios solidarios y refugios temporales. Y con la misión Vivienda Venezuela hemos ido dando respuestas en los distintos urbanismos para poder sortear y atender a estas familias. Y por otro lado, hasta ahora, entre los saldos negativos durante toda esta jornada extensiva de lluvias, pues sí hemos tenido algunas pérdidas lamentables de vida. En este fin de semana no ocurrió, pero hace 15 días en el municipio de Andrés Bello, en La Azulita, lamentablemente un señor y un infante no tuvieron la suerte de contarlo. Y bueno, nuestros equipos tuvieron que ir al rescate de los cuerpos sin vida de dos personas. Uno fue rescatado, el infante fue rescatado sin signos vitales en La Azulita, y el adulto no ha aparecido aún. Entre esos saldos negativos que uno pueda decir, tenemos un desaparecido hasta ahora, arrastrado por el río Limón, en el municipio Andrés Bello. Esos son los datos que te puedo aportar. Hemos venido haciendo entregas de enseres, se han entregado, gracias a, repito, a la vicepresidenta y al presidente, que nos han dado todo el apoyo. Hemos ido dotando, en algunos casos, de colchones. Se han enviado con el ministro Ceballos en series para poder pasar la situación de adversidad. El ministro de Vivienda, Ildemaro Villaruel, nos ha ayudado para poder recuperar áreas afectadas. En el caso de Tobar, tuvimos cerca de 70 viviendas que, con fuertes vientos, arrancaron los techos, y el ministro Villaruel nos botó de techos para poder reponer los techos de esas casas. Sin duda alguna, sortear todo este temporal de lluvia en media ha sido heroico. Decía el presidente hace unos días que tuvimos un pase con él en el municipio Sucre, y el mismo pueblo, ayudándonos con las máquinas y con las manos, quitando las piedras del camino, demostraron que son un pueblo heroico, que a pesar de las dificultades y la lluvia, nosotros nos reponemos y salimos siempre al frente. Y bueno, yo te invito en cualquier momento que con el equipo de BTV puedan compartir algunas de las imágenes de todo lo que se ha estado haciendo a través de este esfuerzo, esfuerzo conjunto de los hombres y mujeres, que generalmente nadie les da las gracias, a los maquinistas. He tenido maquinistas que han pasado 16 horas montados en la máquina quitando barro y quitando piedras del camino. A eso nadie les da las gracias, pero creo que es importante reconocer el trabajo heroico de ellos, de los bomberos, de los policías, de la Guardia Nacional Bolivariana, de los bomberos y protección civil y de los grupos de rescate voluntario, porque esto ha sido todo un trabajo de articulación conjunta de cientos de hombres y mujeres que van a sacar esta patria adelante, Barri. Un abrazo para ustedes. Gobernador, muchísimas gracias, gran abrazo para usted y bendiciones para el pueblo merideño. Nos estamos comunicando. Gobernador Jason Guzmán de la entidad merideña y seguimos en la región andina, muy afectada históricamente. Ha sido así y sobre todo ahora con el cambio climático. Estamos viendo fenómenos que en el pasado eran impensables, pero que el cambio climático haciendo estragos, calentamiento de los mares, las ondas tropicales cada día incrementando su nivel y lo mismo con el paso de diferentes tormentas, tornados y huracanes por el Caribe, que a pesar de que no los padecemos directamente, sí sufrimos estos coletazos y más de 60 ondas tropicales previstas en este año 2022. Vamos ahora a Trujillo. El gobernador Gerardo Márquez en línea. Gobernador, queremos saber la actualidad. Está lloviendo ahora mismo en Trujillo. ¿Cómo han sido las últimas horas? ¿Qué daños se han registrado? ¿Y cuál ha sido la protección integral? El jefe de Estado ha orientado el gobierno junto al pueblo. ¿Cómo ha sido esto posible en Trujillo? Bueno, primero gracias, Barria, BTV, por esta oportunidad. Nosotros desde Trujillo hemos sido muy golpeados. Puedo asegurar que hemos sido uno de los estados más golpeados en esta temporada de lluvia, que además se adelantó aquí. Nosotros ya tenemos varios meses. Fuimos muy golpeados al inicio con las primeras vaguadas. Luego, bueno, con esta más de 40 tormentas y ondas tropicales que hemos tenido. Sabemos que esta temporada de lluvia se va a seguir extendiendo. Nosotros, gracias al esfuerzo del gobierno, nosotros hemos logrado integrar un gobierno, un solo gobierno, entre el gobierno nacional, gobierno regional, los gobiernos municipales. Desde el mismo momento que asumimos el año pasado, en el mes de diciembre, la gobernación del Estado nos dedicamos a la reparación de toda esta maquinaria que nos ha permitido, bueno, actuar en momentos de dificultad como el que tenemos ahora. Hemos tenido nosotros, además de la lluvia, tenemos un fenómeno en la troncal 07, que es la troncal que viene desde Portuguesa y atraviesa por Campohería, Jocono, municipios muy importantes y tenemos una falla geológica muy importante, hidrogeológica. Llaman algunos ingenieros expertos en esta materia. Una falla que ha tenido en el último año y medio un desplazamiento de más de 700 metros de un lado a otro, entre la montaña. Vemos cómo la montaña se abre en estos sectores. Y bueno, hemos tenido que atender en estos meses más de 800 familias que han tenido dificultad con su vivienda, más de 300 familias en pérdida total de vivienda, afectaciones importantes en los puentes, en las carreteras principales. Recuerden ustedes que Trujillo es un Estado altamente agrícola, muy productor de verduras, hortalizas. Quizás es el primer Estado productor de hortalizas en ramas del país. Y por supuesto que la afectación de las carreteras por el efecto de las lluvias, pues ha afectado mucho la producción. Hasta hace unos meses nuestros productores habían tenido la mejor cosecha de los últimos 15 años. Algunos productores en el área del café, que es un rubro importante en Trujillo, nos dicen que tienen la cosecha más importante de los últimos 30 años que ha tenido Trujillo comer café. Y bueno, sin embargo, aquí estamos. Tengo en nombre del pueblo de Trujillo que agradecer al presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente, a la vicepresidenta Delfi Rodríguez, que ha estado pendiente día a día de cada uno de los fenómenos que suceden en el Estado. Y gracias, pues, a que desde el primer momento que se presentaron las lluvias, hemos creado el Estado Mayor de Emergencias, donde están todos los cuerpos de seguridad, protección civil, bomberos, desarrollo social, la ministra representante del área de salud, la ministra de salud también nos ha dado grandes apoyos. El ministro de Alimentación nos ha dado un aporte importante para atender a todas estas familias. En Trujillo hemos tenido familias en refugio, gracias al apoyo del ministro de la vivienda. Hemos logrado solucionar el problema de las familias. Hemos otorgado algunas viviendas. Otras han podido regresar una vez reparadas sus viviendas a las viviendas de origen. Pero bueno, aquí seguimos trabajando duro, recibiendo, por supuesto, el apoyo y siguiendo recuperando con nuestra maquinaria, con las maquinarias del sector privado. El sector privado se ha unido con un solo músculo para nosotros poder atender los 18 frentes de trabajo que tenemos, 18 frentes en las emergencias. Con campamentos, con todos los equipos dispuestos a las 24 horas del día. Hemos tenido también un esfuerzo y un apoyo extraordinario del ministro Reverol de Corpoeleca. En estos últimos tres días hemos tenido dificultad en el 50% del sistema eléctrico nacional. Y allí ha estado Corpoelec las 24 horas del día, sin descanso, tratando de llamarle paz y tranquilidad a la gente. Otra de las cosas que, bueno, hemos atendido, así como lo dijiste tú, el presidente ha dicho que estemos allí, al lado del pueblo, con el sufrimiento de la gente. Bueno, allí está el gobierno integrado. Hemos hecho permanentemente una atención médico integral. Hemos atendido a los niños, a los ancianos. Hemos atendido a través de las misiones, grandes misiones, a personas con discapacidad. Hemos atendido a los adultos mayores. Hemos atendido a las niñas, muy especialmente a las personas embarazadas. Así que hemos tenido planes especiales de atención para estas personas damnificadas. Gracias, repito, y tengo que siempre agradecerle a los nombres del pueblo de Trujillo al apoyo que nos ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos ha dado la vicepresidenta Delfi Rodríguez, y de todos los ministros que día a día están pendientes de todo lo que está sucediendo en el territorio nacional. Gobernador, allí ahora mismo un nuevo método, que es el gobierno uno por diez. Usted, después de la victoria del 21 de noviembre, se ha sumado también a esta nueva época. ¿Cómo ha funcionado esto en Trujillo? Las nuevas respuestas inmediatas, el gobierno uno por diez, la línea 58, la VENAP, para hacer las alertas tempranas. Ya existe un sistema y el gobierno, por supuesto, a nivel tecnológico, está activo desde hace bastante tiempo. Pero ¿cómo ahora el Poder Popular ha participado desde cada municipio, desde cada parroquia de Trujillo, para alertar a las autoridades lo que está ocurriendo? Bueno, fíjate, es una nueva forma de gobierno, es algo innovador. Creo que no lo tiene ningún otro gobierno en el mundo, el que pueda tener un conocimiento palmo a palmo del territorio, a través del uno por diez del buen gobierno. Nosotros hemos recibido más de seis mil solicitudes de las comunidades. Hemos podido dar respuesta al 68% de estas solicitudes, muchas en materia de agua, en materia de salud, en materia de transporte, en materia eléctrica. Y de verdad que, bueno, con nuestro Estado Mayor, con nuestra sala situacional, donde, bueno, hay un representante del partido, donde hay representantes del gobierno, del gobierno, de las instituciones, donde permanentemente hay representantes de la policía, del cuerpo de bomberos, de protección civil, del comando de la SODI, porque hemos articulado en unión cívico-militar-policial, donde hay representantes del consejo legislativo, donde están presentes los concejales, en el caso de Trujillo, del área metropolitana. Y ellos, articuladamente, todo lo que va llegando a través del uno por diez del buen gobierno, de la aplicación Benap, inmediatamente tratamos de darle respuesta. Eso ha sido un éxito en el Estado de Trujillo. De verdad que uno tiene que agradecer la capacidad de trabajo, el esfuerzo que hace nuestro presidente, el que hace la vicepresidenta, que día a día está pendiente también de esto del uno por diez del buen gobierno y, por supuesto, de la articulación del gobierno nacional con el gobierno regional, hace con todas las instituciones que nosotros podamos dar respuesta a esta nueva forma de gobierno aplicando las tres R.net, de las que nos habla mucho el presidente en esta nueva época, en esta nueva forma de gobernar. Esto ha sido, en mi opinión, lo repito, una forma innovadora de tener conocimiento palmo a palmo de todo el territorio nacional, en nuestro caso, de el territorio del Estado de Trujillo. Gobernador, muchísimas gracias. Estaremos atentos al bienestar del pueblo trujillano. Muchas bendiciones y un gran abrazo para toda esta población andina. Gracias a ti, desde aquí seguimos haciendo un esfuerzo al lado del pueblo que reconoce, además, el esfuerzo que viene haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro, que reconoce el esfuerzo de todas las instituciones, que día a día, a pesar de la dificultad del color político, de la raza, del tipo de religión, nosotros estamos atendiéndolos en las catacumbas del pueblo como nos los ha pedido y nos los pide permanentemente nuestro presidente Nicolás Maduro. Un abrazo, gobernador, muchísimas gracias. Nosotros avanzamos. Ya hablamos con Jason Guzmán, gobernador del Estado de Mérida, con Gerardo Márquez, gobernador del Estado de Trujillo. Son tres entidades las que componen la región andina de nuestro país. Vamos ahora al Estado Táchira, con el gobernador Freddy Bernal. Saben ustedes que por la región montañosa, todo lo que son las quebradas, las cuencas, los caños, hay muchísimas dificultades, sobre todo la conexión agrícola. Bueno, el Estado Táchira tiene 29 municipios y de inmediato, gobernador, le preguntamos cuál ha sido el balance de las últimas horas, cuál es la realidad hoy, sábado, primero de octubre, en la entidad andina, y cómo ha sido esa coordinación con los diferentes alcaldes, indistintamente su tinte político, para poder brindarle la máxima protección al pueblo tachirense. Buenos Aires, Venezuela. Sí, efectivamente, el Estado Táchira es una zona bien compleja en época de lluvia, es una zona geográficamente lo que se denomina arcías expansivas, que cuando se saturan de agua, como ayer lo señalaba el presidente Nicolás Maduro, se derraman sobre las diversas vías. En ese sentido, hemos sido muy golpeados duramente. La semana pasada tuvimos una tragedia, tuvimos diez personas fallecidas, y hemos logrado recuperar, el día de ayer, nueve personas fallecidas, precisamente en el crecimiento de una quebrada en la zona de Lobatera. En los últimos tres días, el embate de la lluvia ha sido muy fuerte en San Cristóbal y en la zona de Alta Montaña. En San Cristóbal, el río principal, el río Sordo, un río con muchísimo total, ha impactado, sobre todo, en la población de El Corozo, hacia el sur del Estado Táchira, y de allí el río se ha llevado la vía principal, que comunica una gran cantidad de población. De la misma manera, un municipio bien alejado de San Cristóbal, que es el municipio de Uribante, en Pregonero, se cayó dos alucos, y el municipio está, que tiene tres entradas, dos de las entradas están totalmente tafiadas, y estamos trabajando, por supuesto, desde el primer momento, para buscar la apertura de la vía hacia esa población. Y luego está lo que se denomina la Alta Montaña. En Alta Montaña, tuvimos una crecida muy fuerte, el río Grita, hace 48 horas, y se llevó un puente. Este puente comunica la población de La Grita con la población de cobre y cordero, para tratar de graficarlo al resto de los venezolanos. La zona de Alta Montaña es la zona de alta producción de legumbres y los palizas. Cuando uno ve un camión en Caracas o en Bolívar o en Aragua, se hortaliza, viene esa zona de alta montaña. Entonces, ha quedado obstaculizado por ahora el paso de gran cantidad de mercancías que van hacia el centro del país por este puente que se lo llevó totalmente. Y tenemos un grupo importante de población aislada en el municipio Cordero, en el municipio en Cobre, en La Grita y en Teború. Tenemos afectadas aproximadamente 40 viviendas con pérdida total en cual están en refugios solidarios de otros vecinos. Desde el primer momento informé al ministro Araguayán, a la compatriota vicepresidenta, al ministro Néstor Reverol y al presidente de la República. Y hemos recibido todo el apoyo del gobierno central. En cuanto a las personas desaparecidas, hay un, además, protección civil Táchira, hay un grupo especial enviado por el ministro Ceballo Huchazo de 12 especialistas en búsqueda con drones y un equipo forense. También es importante señalar que en la crecida del río Huelguit hace 48 horas se llevó el río un motorizado de una persona y le estamos buscando aguas abajo. Igualmente, y ayer llegó un equipo especial de puentes Cagua enviado por el compatriota Ara Guayán y el ministro mayor general Néstor Reverol que están evaluando no solamente la viabilidad de otro puente para esa zona, sino están estudiando un puente que comunica la grita con Seuruco que también quedó bastante afectado. Aquí lo importante es que se ve la perfecta coordinación entre el gobierno central, el gobierno regional y las alcaldías y hay que decirlo indistintamente que algunas de las alcaldías fueron electas en otras banderas políticas, bueno, aquí hay un gobierno que responde a toda la población y yo tengo contacto permanente directo con los alcaldes afecto al gobierno y con los alcaldes electos en otros partidos políticos los cuales en razón a la honestidad se reportan, informan cómo están las cosas y ahorita tenemos desplegadas más de 16 máquinas entre Pailover, Retrocavadora, Chobre de Oruga, Mini Chobre y Jumbo, bueno, abriendo la vía a las diversas poblaciones que aún en este momento están afectadas. El día de hoy amaneció el día tranquilo, el día de hoy no ha llovido, pero bueno, eso es muy cambiante aquí en el estado Táchira, lo importante es que le estamos dando respuesta a la población y que el pueblo de Táchira sabe que ahora se hay un gobierno y que hay una perfecta coordinación y un apoyo completo de parte del presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta del Cerro Abril y todas las instituciones del gobierno central. Gobernador, un aspecto fundamental, usted lo decía, es una producción muy agrícola la que se da en esta entidad andina. ¿Cómo se están protegiendo estos productores? ¿Qué acompañamiento se les está dando para, bueno, resarcir estos daños? Y lo más importante, el apoyo social a esas personas que lamentablemente han perdido las viviendas, que se le han dañado, se le han negado, han perdido techos, han perdido parte de la estructura de su vivienda. ¿Cuál es el acompañamiento que se les está dando desde el gobierno central y desde su dependencia? que salen todas las semanas de la grita a los diversos puntos de distribución. Está, sí, efectivamente, está obstaculizada una de las vías, pero aún tenemos otra vías. Entonces, se están desviando, pues, las caravanas de legumes y hortalizas por la zona de Seuruco hacia La Fría y estamos adelantando todo el esfuerzo para abrir lo más pronto posible la vía de la alta montaña. Aquí lo importante es que primero el pueblo sabe que estamos en la calle desde el primer momento, hay una perfecta coordinación, el alcalde de La Grita, Juan Carlos Escalante, ha estado trabajando arduamente, la alcaldesa del Cobre también, la alcaldesa, el alcalde de Seuruco, la alcaldesa de Córdoba, en fin, lo importante es que, bueno, han ocurrido una contingencia, pero hay respuesta de parte del gobierno y así nuestro pueblo lo ha percibido y hasta ahora podemos seguir garantizando el abastecimiento de legumbres y hortalizas al centro del país y otras regiones. Gobernador, muchísimas gracias, estaremos atentos al transcurrir de estas horas difíciles de los Andes venezolanos y bueno, nuestras pantallas siempre abiertas para usted. Muchas gracias y un gran abrazo para toda Venezuela. Freddy Bernal, el gobernador del estado Táchira, ya vieron ustedes, gobernadores, que tienen una completa conexión con los alcaldes indistintamente del diente político, recuerden ustedes que se ha instalado un congreso de la nueva época y además todo lo que es el Consejo Federal de Gobiernos que integra gobernaciones, alcaldías, una instancia constitucional que en tiempos de emergencia, bueno, lo más importante es que la gente esté bien, que la gente esté atendida, salvarle la vida a nuestro pueblo y en eso se da el esfuerzo máximo de parte del presidente Nicolás Maduro Moros en plena coordinación con su tren ministerial pero al mismo tiempo en las diferentes gobernaciones y alcaldías. Ya vimos los Andes venezolanos pero otra región que se ha visto bastante golpeada lamentablemente en las últimas horas ha sido la capital larense, Iribarren, Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, el alcalde de esta jurisdicción está en hilo telefónico y ahí hemos conversado alcalde, a mitad de semana cuéntenos cuál es el transcurrir de las lluvias, el balance que se hace a esta hora, las atenciones directas que se le están brindando a la población venezolana y sobre todo bien atentos a lo que es el transcurrir también de las protecciones en esas zonas de quebrada, de caños que con la crecida se han llevado todo a su paso. Bueno, saludos licenciados, un abrazo y agradecido siempre por la oportunidad que nos dan para informar al país de lo que ocurre en nuestro municipio de Iribarren, con el favor de Dios, pues hoy tenemos un día más soleado, hasta el momento no hemos tenido ninguna afectación, hoy sábado, el día de ayer tuvimos algunos llovismos aislados durante el día y bueno, hemos desplegado un gran equipo en conjunto entre la alcaldía, la gobernación y el gobierno nacional, estamos hablando desde la alcaldía que hemos desplegado maquinaria pesada, tenemos aproximadamente unos 12 camiones porque una de las grandes afectaciones fue producto de las ráfagas y de los vientos huracanados que cayeron 72 árboles en varias partes del municipio, afectando sobre todo el ruido eléctrico y la iluminación, eso conllevó a que activáramos el cuerpo de bomberos y a nuestros hermanos de protección civil para garantizar el libre tránsito, varias avenidas se vieron afectadas, la avenida Rotaria, la Pedro León Torres, pero de manera inmediata pues tuvimos la posibilidad de garantizar el acceso a las mismas y ya en horas de la noche, madrugada, los equipos realizaron la recolección respectiva, igualmente las zonas que tenían una afectación producto del servicio eléctrico ya gracias a Dios en su gran mayoría pudiera decir que un 96, 97% ya cuentan con el servicio, estamos atendiendo una o dos zonas que aún nos quedan producto de algunas afectaciones considerables que se tuvieron y bueno, del resto el balance en total son 14 viviendas danificadas, es decir, que se derrumbaron por completo esas viviendas ya están han sido evaluadas por nuestros equipos e insisto por todas las instancias de gobierno ya hemos llegado hemos superado a las 100 viviendas que se han visto afectadas producto de las lluvias que han perdido alguno de sus enseres y bueno, como ustedes saben pues todavía continuamos con la búsqueda de la persona que fue arrastrada por una quebrada, eran dos en el inicio del día martes en horas de la noche y bueno, lamentablemente ya fue encontrada una sin signos vitales y estamos pues a la espera de encontrar el otro joven se ha hecho un esfuerzo significativo estuvimos nosotros conversando con el ministro Raúl Paredes de Obras Públicas para trabajar sobre todo en la expectación que se da en la quebrada la rueda que atraviesa todo adquisimiento desde el oeste hasta el este es una quebrada muy parecida o un río muy parecido al Guay en el caso de Caracas y esta ha ido socavando en algunos sectores de la comunidad de La Peña y de La Vega en la parroquia Unión allí pues hablamos con el ministro Paredes para iniciar unos trabajos importantes en los próximos días para evitar tragedias porque está a punto de colapsar están a punto de colapsar cinco viviendas igualmente conversamos con el ministro Lemaro Villaruel para la reubicación de esta familia estamos evaluando los terrenos si es posible construir su vivienda donde estaban o si es necesario reubicarlas y también tenemos un fenómeno que ha ocurrido durante estos días que es la voladura de los techos producto de los fuertes vientos estamos hablando ya de 18 viviendas que han sido afectadas con este tema de los techos gracias a Dios pues también el ministro conversábamos y está dispuesto a enviar ya en los próximos días el apoyo para colocarle el techo a estas viviendas y bueno el ministro de Interior Justicia y Paz también envió ya un primer apoyo está por enviar un segundo apoyo en las próximas horas y bueno agradecerle a la señora vicepresidenta Delsi Rodríguez al propio presidente Nicolás Maduro que ha estado muy pendiente de la situación del municipio al propio gobernador que ha estado al frente de todas las operaciones que se han venido haciendo con los equipos mancomunados de la alcaldía y del municipio y bueno esperando con el favor de Dios que no tengamos mayor afectación en los próximos días ha sido yo le informaba que bueno el día martes la cantidad de agua que cayó a una hora y media es equivalente a dos días continuos de lluvia en Valticimeto y el día jueves también cayó una cantidad muy similar en este caso hacia el oeste de la ciudad donde no habíamos tenido afectaciones y hacia la parroquia Aguedos Felipe Alvarado que es la parroquia que ya colinda con el municipio Urdaneta que es una zona semiárida que usualmente pues es muy pocas las veces que llueve y cuando ocurren este tipo de fenómenos climatológicos muy extraños para la época y sobre todo para el sitio pues tiene algunas afectaciones importantes en todo caso bueno seguimos trabajando igualmente se han hecho ya las jornadas sociales de acompañamiento tenemos más de 400 funcionarios de la alcaldía trabajando en la atención con alimentos con colchonetas con primero las primeras atenciones y también visitando casa a casa vamos a estar realizando un resumen de esas afectaciones para bueno hacer el informe que nos permita ir evaluando y solventando en función a nuestras capacidades de manera progresiva alcalde bien importante también lo que viene en el futuro no se están haciendo todas las coordinaciones pero esta realidad te permite posteriormente a su jurisdicción a su alcaldía ir a esas quebradas ir a esos espacios y bueno tener una mayor prevención tomando en cuenta de que esta temporada quizás vuelve a afectar el clima no solamente en Venezuela sino a nivel global por los efectos del gas de invernadero y todo lo que involucra el cambio climático están haciendo hoy destrozos por doquier con las diferentes ondas tropicales huracanes y tormentas que se han presentado sobre todo en nuestra región caribeña ¿qué va a hacer la alcaldía posteriormente una vez cesen las lluvias para bueno tener un mejor trabajo preventivo sobre todo en las comunidades y crear una mayor conciencia para que haya una participación protagónica? fíjate es bien importante tu pregunta porque hay quienes han pretendido señalar o cuestionar yo he escuchado ahorita la intervención del gobernador Freddy Bernal y han pretendido tratar de de banalizar en algunos casos la realidad que se ha presentado y en otros aprovecharse de esta coyuntura para atacar políticamente las gestiones e insisto es atípica cantidad de agua que cayó sobre el municipio de Ibarren y como está ocurriendo en Mérida en Táchira como ocurrió ahorita en Cuba en Puerto Rico y en la propia Florida o sea no es normal la cantidad de agua que ha caído sobre la superficie y a pesar de que nosotros desde el mes de marzo Barry porque recuerdan que las lluvias comienzan en mayo en nuestro país hemos adelantado durante los últimos cinco años que hemos estado al frente de la alcaldía un plan de atención ante la llegada de las lluvias y nos ha permitido la limpieza de bucos quebradas alcantaritas gracias a Dios que realizamos estos planes todos los años de manera continua y eso nos ha permitido a nosotros minimizar las afectaciones que se han generado además bueno las quebradas que se desbordaron no era por falta de limpieza sino que simplemente la cantidad de agua que cayó sobrepasó la capacidad que tienen ellas de recolectar estas aguas por eso es que es un tema ya de la realidad de ajustarse a los nuevos momentos que estamos viviendo producto del cambio climático y bueno nosotros estamos en este también nos va a permitir establecer puntos rojos digámoslo así puntos coyunturales donde ya nosotros sabemos que por más que hagamos siempre va a haber esa afectación porque son zonas que están por debajo son zonas que están muy cerca de una quebrada y bueno ahí hay que hacer un plan integral sobre todo en los sectores populares gracias a Dios fíjate hemos tenido nosotros lluvias torrenciales y yo te pudiera decir que en los sectores populares ha sido mínima la afectación ¿qué ha ocurrido en este momento? la afectación fue más por los vientos huracanados que eso nunca había ocurrido o por lo menos en los últimos años en nuestra ciudad y eso escapa ya de nuestras manos y las quebradas que crecieron bueno no causaron tantos daños como se se hubiese como hubiese ocurrido anteriormente ahí estamos nosotros proyectando la atención a la limpieza de la de la quebrada de la rueda que es la más grande de la ciudad y que requiere un trabajo importante además una inversión cuantiosa pero te digo que todo el trabajo que nosotros hemos venido haciendo ha generado frutos lo que si hay que generar sobre todo conciencia porque al final las afectaciones que se han dado en las alcantarillas y en las bocas de visita o es producto en algunos casos de lanzar desechos a estos espacios y colapsan ¿no? entonces bueno allí yo creo que tendríamos que educar un poco más crear un poco más de cultura de conciencia y en todo caso nosotros revisar si hay alguna debilidad yo no tengo complejo en decirlo si hay alguna debilidad en el tema de la recolección de los desechos sólidos bueno fortalecerlo pero creo que en estos casos pues más allá de cualquier señalamiento de esos sectores políticos creo que es la generalidad de lo que está ocurriendo a nivel mundial pues ya los cambios recuerda que Lara casi el 65% es un territorio semiárido es decir nosotros estamos acostumbrados a la sequía por eso es la región del cubí del chivo del cactus es la realidad cuando nosotros recibimos esta cantidad de agua pues por supuesto sobrepasa las capacidades de estas quebradas en todo caso bueno seguimos nosotros trabajando continuando con nuestro plan preventivo alcalde muchísimas gracias un fuerte abrazo bendiciones de la divina pastora para todo el pueblo larense barquisimetano y a usted personalmente estaremos bien atentos a cualquier otro balance el alcalde Luis Jonas Reyes del estado Lara exactamente del municipio capital Iribarren hicimos cuatro llamadas telefónicas con todos y cada uno de los balances eso está ocurriendo en Venezuela y hay un gobierno de cara al país hay un gobierno de cara a la gente hay que recordar acá la temporada desde las décadas de los 70 80 90 cuántas personas se vieron afectadas por diferentes temporadas de lluvia por diferentes desde el punto de vista climatológico afectaciones directas en sus enseres en sus hogares en las quebradas y ahí simplemente estaban a la buena de Dios hoy no el pueblo sabe que cuenta con un gobierno que lo protege desde el presidente Nicolás Maduro todo el tren ejecutivo gobernadores y alcaldes desplegados trabajando 24 horas porque no está en una oficina con aire acondicionado la principal prioridad de cada uno de los gobernadores y los alcaldes no está junto al pueblo y en estas temporadas difíciles porque además hay que ver vea usted cómo pasó el huracán Ian lo que causó en Puerto Rico lo que causó en Cuba el daño tremendo en la Florida inclusive hoy se puede decir que después de más de 6 años va a ser el fenómeno climatológico el huracán que ha generado la mayor cantidad de pérdidas materiales y más de 25 personas perdieron la vida y nosotros estamos recibiendo los coletazos afortunadamente somos una tierra libre de huracanes de tormentas de tornados sin embargo bueno son 64 las ondas tropicales que hoy van a pasar por nuestro territorio y que afectan y además que hace el cambio de efecto invernadero los gases de efecto invernadero los cambios de todo lo que es el sistema climático que está haciendo hoy donde había sequía hay inundaciones donde había inundaciones hay sequía los ríos que normalmente eran caudalosos con sequía donde no había ningún tipo de gota de agua bueno ahora hay inundaciones esto es que efecto de la contaminación lo dijo recientemente en la 67 Asamblea General de Naciones Unidas quien es el secretario general de esta instancia ha dicho Antonio Guterres el mundo hoy recibe el 80% de contaminación del G20 quienes integran el G20 Estados Unidos Canadá Francia España Italia países de primer orden de primer mundo lo que se llaman ellos primer mundo y son los que más están contaminando y tenemos una sola tierra y el cambio climático es devastador y muchas veces los gobiernos los estados son hipócritas con sus resoluciones y simplemente es levantar la mano o aprobar una enmienda firmarla pero no hacen absolutamente nada la contaminación el cambio climático está dañando por completo los ecosistemas y vean ustedes ahora en Barquisimeto inundada algo que no se veía décadas anteriores estos efectos se ven en todo el mundo todo el mundo